más adelante en el sector que di el pasado fin de semana nos fuimos a revuelto de humor en el sector a toda boca aero smith llega este martes 18 de octubre a santa cruz bolivia en el sector de la entrevista contaremos con la presencia de los organizadores de la liga contra la epilepsia en terreno deporte tendremos un resumen de lo más interesante en estas últimas semanas también tendremos nuestra agenda cultural de la semana estoy más en a todo terreno